No hay más que echar un ojo por el largo cementerio Para darse cuenta que no hay mucho que contar Somos dos fechas solo que se pierden en el tiempo Solo tienes una vida gastada A un médico, quiero ver a un médico que me cure Mi mala suerte es mi problema A un médico, quiero ver a un médico que me recuerda Si estoy tontón, me encuentro un poco solo Y sé que en eso no estoy solo Pues según se ha dicho es propio de esta sociedad Puestos en el asunto, el problema está en el fondo Si quieres encontrarlo, búscalo A un médico, quiero ver a un médico que me drogue Mi mala leche es mi problema A un médico, quiero ver a un médico que me recuerda Si estoy tontón A un médico, quiero ver a un médico que me recuerda ¡Gracias! 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 No hay más que echar un polvo en un largo cementerio Para darse cuenta que la fiesta no está allí Un día, un día, un año o veinte El problema está en el coco Solo tienes una vida ¡Gástala! Oh yeah Oh yeah Donde está la razón Oh yeah Donde está la razón Oh yeah No me está en la luz Oh yeah Hey, con con